Sigo sin entender por qué los que se identifican con la Cuarta Transformación, así le llaman, siguen viendo como un triunfo el envío de remesas a México. Sigo sin entender por qué se abrogan como un resultado positivo de su forma de gobernar el que los paisanas y los paisanos, los migrantes, estén mandando dinero de Estados Unidos a México. Ahora lo hizo en Michoacán el secretario de Finanzas del Comité Estatal de Morena, Fidel Rubio Barajas. Dijo que primero se enviaron… el año pasado llegaron 36 mil millones de dólares por remesas y en lo que va de este año ya van 48 mil millones. Dice que el tema también es una completa barrabasada y algo fuera de lugar. El que mencione este señor, Fidel Rubio Barajas, que la migración… Ahí le va el discursito, porque este es buenísimo. La migración es un fenómeno legado por las viejas prácticas de los gobiernos neoliberales. Toma chango tu mecate. O sea, todo, hasta los fenómenos culturales como es la migración en un estado como Michoacán, es un legado de las viejas prácticas de los gobiernos neoliberales. Ok, escuchemos a don Fidel. Es importante reconocer el gran trabajo, la gran aportación que están haciendo los migrantes a la Cuarta Transformación, continuamente apoyando al presidente de la República, donde le dicen que no claudique ni un minuto en seguir combatiendo la corrupción, en seguir combatiendo lo que nos tiene allá, en no tener oportunidad ni esperanza. En febrero de este año 2020, Francisco Anuncia, que el año pasado, 2019, las aportaciones por ingreso de migrantes estuvieron por encima de los 36 mil millones de dólares. 36 mil millones de dólares. Para este año, ya por culminar, se tiene casi 48 mil millones de dólares registrados que han enviado nuestros conciudadanos. Estas cifras son grandes, altas, pero solo ellos, los migrantes, saben que detrás de cada dólar que envían hay sacrificio, hay dolor, hay tristeza en los hogares de México. Es por ello que Morena lucha todos los días para que el país tenga mejores condiciones de oportunidad y frenar en lo más posible paso a paso este fenómeno que nos han negado las viejas prácticas de la política neoliberal.